vamos con la segunda parte de los corviches entonces desmenuzé la albacora y la voy a mezclar con mis vegetales y mi manita voy a agregar sal al gusto y un poco de perejil el relleno vamos a armar y a freír a ver al momento de armar se van a mojar las manitas para que no se peguen y van a agarrar un poquito hacer bolita y vamos a hacer así y luego los rellenamos y ya les sigo enseñando tiene que quedar así y vamos al sartén que rico y entonces la mayonesita los corviches y el ají chéate varón harto ají y harta mayonesa